...atendernos el doctor Eugenio Semino, el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Eugenio, Mario, saludos. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto poder saludarlo. Bueno, Eugenio, estamos ya aproximándonos a la fecha de definición de la fórmula habitual, en junio, ¿no es cierto? Es el ajuste. Así es, así es. La edición, 20, se han embarajado algunos números. La cuestión es, en base a esta hipótesis, los números que he hecho ustedes desde la Defensoría, contrastarlo con la inflación acumulada en estos cinco meses que va del año. O sea, habría que de alguna forma acumular el ajuste de marzo con el que se viene de junio para ver si al menos se empató o todavía se está bajo. No, obviamente se está bajo. Se está hablando del 21% del ajuste. Para el mes de junio, veamos, sobre los 58.000 pesos que hoy es el haber, ese 21% implica que los haberes lleguen a 71.000 pesos. Hoy recordemos que entre haber y bono están cobrando 72.000 pesos los beneficiarios. Se está hablando, a su vez, obviamente esto que es ridículo, porque sería menor el haber que recibieran en junio al que están recibiendo hoy. Se está hablando de un bono de alrededor de 20.000 pesos. De 20.000 pesos, bueno, recordemos, están hablando de 600 pesos por día, ¿no? Vale decir que en cada trimestre queda el jubilado, el pensionado, por debajo del escalón de inflación del trimestre que lo precedió y sabiendo que el reajuste lo que hace es asimilar los números ficticiamente, ya que el jubilados, ya que el jubilado prefinanció a esa inflación a través del consumo previamente. Es decir, se pagaron los precios nuevos por los sueldos viejos. Así que lo que ratifica esto es precisamente que el ajuste, la única política de carácter supremacista que está haciendo esta administración con el presidente, la vicepresidente y el ministro de economía o el equipo económico como ejecutores, que pareciera ser que tienen licencia para matar jubilados, es ir reduciendo cada día más el haber de este sector que ha sido el más golpeado durante todo este tiempo, ¿no? Eugenio, yo a lo mejor me perdí algo. ¿Usted escuchó en los últimos días o semanas, ahora que se viene esta campaña tanto de la PASO como de la General, a los candidatos de unos o de otros, sea el nuevo fenómeno Billet o Juntos por el Cambio o el Frente de Todos o incluso también que sacó un documento a la CGT. ¿Escuchó hablar alguno de ellos de los jubilados? No, escuché el mismo silencio que escuchó usted. Es decir, parece que existe un pacto que esto tiene que ser así. Claro, y la oposición está ejecutando, el oficialismo está ejecutando esta política que yo refería y la oposición está acompañando con ese silencio al cual refería usted, refiero a los jubilados a los jubilados a los jubilados. cuando empiezan a ingresar los nuevos jubilados o jubiladas de la moratoria. 800.000 son los calculados, 0.4 del Producto Bruto Interno el costo de esa nomoratoria, por lo cual no hay ingresos extras, los ingresos al sistema están cada vez más reducidos. Los jubilados quienes van a pagar el ingreso van a ser los actuales jubilados, una vez más, por algo que ya no les alcanza para subsistir mínimamente. Mira, a veces, inclusive, da vergüenza ser números, ¿no? Porque cuando uno habla de 58.000 pesos, de un ajuste que en realidad va a ser 12.000 pesos más de bolsillos, de un bono que puede ser 600 pesos por día, de un bolsillo para el jubilado, en quien ya se está muriendo de hambre. Y esto, para cerrar el comentario, porque creo que nos explica todo esto de forma mucho más clara, la consulta diaria que tenemos en la Defensoría sobre 200, 300 casos promedio, que mayoritariamente vienen por otro aspecto que también está siendo abandonado, que es el tema salud en jubilados y pensionados. Pero lo primero que dice esa persona que viene porque no le dan la integración, el medicamento, el insumo, es, doctor, si pago el alquiler o las expensas, no puedo comer, y si no los pago, me echan, y si los pago, no puedo comprar los medicamentos, y esto le dice a uno la gente que trabaja toda una vida, ¿no es cierto? Además, habría que hacer una compulsa, porque lo escuché en la semana, alguien que llamamos asiduamente también, Armando Pepe, que es del mercado inmobiliario, diciendo que hay un 50% de demora en las expensas, de ese 50% habría que preguntarse cuántos son jubilados, ¿no? Una enorme cantidad, porque se da otra circunstancia, doble con Pepe en su momento al aire, el jubilado es el propietario de inmuebles más grandes, más añosos, y eso implica a una mayor superficie, implica expensas más altas, que las tiene que pagar el que menos gana, ¿no? Eugenio, le agradezco mucho que nos haya acompañado, como siempre. El agradecido soy yo, y bueno, ojalá, ojalá, que la futura administración y la oposición tome conciencia y no sea cómplice de esta política criminal, el señor Massa Rubistain, Cristina Kirchner y Fernández y Alberto Fernández. Me cuesta nombrar el logro más presidencial por lo inexistente y dañoso que también es, ¿no? Gracias, Eugenio. Hasta la próxima. Un abrazo. Igualmente. Ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Bueno, no...